¡Hola gente de YouTube! Esta semana les invito a conocer qué es un gimnasio. Sí. Algo tan simple que, sin embargo, tiene su historia y su significado. Al final verán un pequeño video sobre los beneficios de concurrir a un gimnasio a edad avanzada. Espero que les resulte interesante y les guste. Etimología. La palabra gimnasio deriva de la palabra griega gimnos, que significa desnudez. La palabra griega gimnasium significa lugar donde ir desnudo, y se utilizaba en la antigua Grecia para denominar el lugar donde se educaba a las personas. En estos centros se realizaba educación física, que se acostumbraba a practicar sin ropa, de la misma manera que los baños y los estudios. Para los griegos, la educación física era tan importante como el aprendizaje cognitivo. Muchos de estos gimnasios griegos tenían bibliotecas que se podían utilizar después de un baño relajante. En la antigua Grecia, alrededor del siglo XVIII a.C., era muy importante la educación física. Era más importante que la retórica y la gramática. Los jóvenes debían ejercitarse en el gimnasio donde acudían desnudos. Gimnasio quiere decir lugar donde ir desnudo. Los jóvenes que destacaban recibían apoyo para poder participar en los eventos deportivos de la época. Los griegos desarrollaron un culto al cuerpo y a su belleza que se diferenció de otros de su época. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.